¡Suscríbete! ¡Ey! ¿Cómo estás? Soy Miguel Reyes, el encargado de ayudarte Mostrándote cómo tocar tus temas favoritos Y seguimos con más peticiones de tutoriales Ahora con el ukelele Vamos a hacer este tema de Nicky Cole Mala 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 vida Y para hacer este tema vamos a necesitar Tres acordes Tenemos un re menor Re menor Se ve Aquí Re menor También tenemos un sol menor Ahí el sol menor Colocamos Y el tercer acorde es un la La ¿Se ve ahí? La parte rítmica Siempre vamos a ir improvisándola con la canción Pero como referencia Podemos hacerla así Tres Cuatro Vamos a tocar para abajo y golpe Abajo Golpe Abajo Golpe Abajo Golpe Un poquito más lento Tres Cuatro Un 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 Seguimos hasta que no sale, abajo, 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 y ahora para practicar el tema vamos a tocar los acordes y la rítmica lenta pero con la música. Y ahora nos toca hacer la mala vida de Nicki Nicole con el Ocarina. ¿Preparados? ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que practicar, ¿eh? ¡Vamos! 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 Hay que seguir, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡No te rindas! ¡Hasta que sangre en los huevos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!